Hola chicos, muy buenas Además, hace tiempo, hace mucho tiempo hablé sobre la importancia de los megapíxeles O de los píxeles De hecho el video se llama La importancia de los megapíxeles Lo podéis encontrar en el canal por si queréis verlo Pero prácticamente os estaba diciendo que la calidad de una fotografía no depende de los megapíxeles que tiene la cámara Mucha gente hoy en día cree que cuantos más megapíxeles tiene una cámara Más calidad te va a dar Algo que es totalmente incorrecto Lo que si es correcto es que cuantos más megapíxeles tiene una cámara Te va a dar más resolución Lo que no significa mejor calidad Significa más resolución Y si comparas dos cámaras con el mismo tamaño de sensor Una con más megapíxeles y la otra con menos De hecho la cámara con menos megapíxeles te va a dar una calidad mejor Os lo voy a explicar Esta foto la hice porque tuvimos una pequeña discusión con mi tío Porque siempre tiene la manía de valorar un móvil según los megapíxeles que tiene su cámara Entonces pues tú igual le enseñas el último modelo de móvil Pero si la cámara tiene 3 megapíxeles o 5 No vale para nada este móvil Pero tú le enseñas un móvil que tenía yo hace 3 años Y tenía 8 megapíxeles la cámara Entonces para él es algo mucho más, mucho mejor Y no había manera de convencerle De que esto no es verdad Que a lo contrario Cuantos más megapíxeles tienes en un sensor pequeño Peor es la calidad Y me decía esto no es verdad Entonces le dije mira Haz una foto con tu móvil Lamentablemente no tengo la foto Aunque debería de pedírsela para enseñaros Lo que se ha conseguido con el móvil Pero bueno ya os podéis imaginar todos Lo que sería una foto de este vaso En este caso una foto con un móvil ¿No? Os podéis imaginar más o menos lo que sería Bueno Le dije mira Haz esta foto con tu móvil Con tus 8 y pico megapíxeles de cámara que tienes Y le hice Entonces yo cogí mi 60D Y la puse en calidad de imagen de 0.3 megapíxeles O sea 0.3 Si os fijáis aquí En la información La resolución es 720x480 Puse mi cámara en 0.3 megapíxeles Y hice esta foto Se la enseñé Y dije mira Esto es Algo Con Más o menos 20 veces menos resolución Que la foto que acabas de hacer Pero la calidad No tiene nada que ver No solo por la profundidad de campo Por la poca profundidad de campo que he conseguido aquí Y el fondo ha quedado muy bonito Muy borroso y tal No solo por eso Sino por la calidad de los colores Y todo eso Entonces le dije mira Y ahora con la misma cámara De 0.3 megapíxeles Voy a pasar a 18 megapíxeles Y te voy a hacer la misma foto Bueno aquí falta el tenedor Pero es la misma foto Y son 18 megapíxeles O sea ¿Cuánto sería esto? Pues igual 40, 50 veces más De resolución O sea es algo Una diferencia Súper grande Aún así Si os fijáis No veis diferencia ¿Verdad? O sea veis diferencia Porque El tamaño de la foto es diferente Pero si lo ponemos así No podéis encontrar una diferencia significativa Bueno un poquito de diferencia en el enfoque y tal Pero me refiero a los colores Y la calidad de la foto en general No hay una diferencia Y claro pues el se quedó así Y si como es posible Bueno la cuestión es que Las cámaras reflex siempre van a sacar mejores fotos que un móvil Aunque las uses con 0.3 megapíxeles O un megapíxel O dos megapíxeles Siempre van a sacar mejores fotos ¿Por qué? Porque el tamaño del sensor es más grande Lo que significa que los píxeles que están ahí Son de tamaño más grande Cada píxel es más grande Por lo cual puede coger más luz en menos tiempo Y la cantidad de luz O sea el color que se consigue con esta cantidad de luz Es mucho más correcto Porque entra más cantidad de luz Mientras que si usamos Si es un píxel mucho más pequeño Los colores no son tan correctos La luz es mucho menos Por lo cual hay que usar otros valores diferentes Y no se puede conseguir esta calidad O sea prácticamente Entre estas dos fotos No vais a ver esta calidad Porque están hechos con el mismo sensor Y con el mismo tamaño de píxeles Pero esto si La diferencia está en la resolución Bueno voy a acercar aquí a 100% Esto es esta foto a 100% Eso es todo Pasamos a la siguiente foto Y vamos a acercar a 100% Bueno vemos que se acerca mucho más Porque tiene más resolución Y punto no es por otra cosa Pero vamos a ver una cosita más Así está a 100% ¿Veis por aquí ruido? En esta zona que es un poco más oscura Fijaros esta foto está hecha con ISO 2000 Y yo no veo ruido Veo un fondo borroso Pero lo que veo no es ruido Mientras tanto vamos a la otra foto Ahora si que veis ruido ¿verdad? Si que veis bastante ruido Veis todos estos puntitos Morados Grises Marones Bueno de lejos no se nota Pero tú acercas Y ves esto Ves mucho más ruido En comparación con esta foto No tiene ruido Porque no tiene la misma resolución Lógicamente Pero la calidad de la fotografía No ha cambiado Usando la misma cámara Los mismos ajustes Y el mismo sensor La calidad de la fotografía No ha cambiado Ha cambiado la resolución Entonces ¿Qué es más importante? Una resolución muy grande Como esta por ejemplo Que si Si tú quieres Imprimir esta foto La puedes imprimir en un póster Super grande Y ponértelo en la pared Vale ¿Pero cuántas personas lo harían? Muy 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 pocas Por lo cual Pues Este Es algo Esto es algo suficiente Eso sí Yo siempre disparo Con la calidad máxima Pero porque mis fotos Y más que nada Cuando son fotos de trabajo Pues Se van a imprimir en papel Se van a imprimir A veces En En un tamaño En un formato más grande Y tal Entonces yo Yo lo necesito Pero lo que os quiero decir Es que La calidad de la imagen No depende de los megapíxeles La calidad Y la resolución Son dos cosas Totalmente diferentes Que no tienen Nada que ver Pero nada que ver O sea Yo se lo enseñé esto Y él no creía Que realmente esta foto Tiene 0.3 megapíxeles Es que no se lo creía Decía No Esto no No es así Digo Pues sí Es así Tú me puedes hacer Una foto Con 50 megapíxeles Pero siempre y cuando Tu cámara Es O sea El sensor De tu cámara Es con un tamaño De Yo qué sé Dos milímetros cuadrados O un milímetro cuadrado En comparación Con el sensor Que tiene Una cámara reflex Es nada Pero nada Y por muchos megapíxeles Que tengas Cuantos más megapíxeles Tengas Peor foto Te va a salir Lo importante Es El objetivo Y tus habilidades Con la cámara Lógicamente Con un móvil No puedes controlarlo todo No puedes controlar La apertura Si puedes controlar Eso Pero no la apertura Tampoco el tiempo de exposición Y un montón de cosas No estoy comparando Ahora mismo Las cámaras reflex Con los móviles Lógicamente No tiene nada que ver Lo que estoy intentando Explicar Es simplemente Que No nos dejemos Guiar Por los megapíxeles Porque mi primera cámara Reflex Que era una Olympus E420 Tenía solo 10 megapíxeles Digo solo Aunque a mi me parece Muchísimo Pero Comparado con lo que Tengo hoy en día Es A la mitad O sea 10 megapíxeles Aún así Yo tengo fotos Impresas En tamaño grande En mi pared Y no veo ningún defecto Ninguna falta de calidad Pero ninguna De verdad Y ahora Tengo una cámara Con 18 megapíxeles Y prácticamente Lo importante De esta cámara Para mi No es Tanto la resolución Sino El resto Esto es lo más importante De la cámara Y lo que te quiero decir Es que tú puedes Tener una cámara Con 8 Con 10 megapíxeles Pero si sabes usarla Vas a conseguir Fotos buenas Y si tienes Una cámara De fotos Con 22 megapíxeles Por ejemplo No vas a conseguir Tan buenas fotos O vas a conseguir Las mismas O peores Porque en este caso Tienen que meter Más píxeles En el mismo Espacio Del sensor Por lo cual ¿Qué es lo que conseguimos? Píxeles más pequeños Entra menos luz Los colores Son menos correctos Se produce más ruido Eso es lo que se consigue Por lo cual No os guíéis Tanto por los megapíxeles Y podéis hacer Tranquilamente La prueba Con vuestra cámara Reflex Todas las cámaras Reflex Se les puede cambiar La resolución De De la foto Poned la cámara A la resolución mínima Y luego a la máxima Y hacer dos fotos Totalmente iguales Con los mismos ajustes Y todo Y vais a ver Que las fotos Van a ser iguales Excepto la resolución Eso es lo que quería Compartir yo con vosotros Hoy Y espero Que lo habéis entendido Bien Nos vemos en el siguiente Video chicos Y gracias por apoyar El proyecto de foto De escalera Hasta la próxima Chao